2 10 11 12 12 13 15 15 16 16 16 16 17 18 19 23 24 24 24 25 25 Para apoyar la escopeta Allá está la casa, dice el hombre ¡Arriba, mierda! ¡Aquí, arriba! ¡Allá, acá hay una! ¡Arriba, Felipe! ¡Arriba, Felipe! ¡Mana! ¡Anda, estoy! ¡Me estoy! ¡Me estoy! ¡A dónde? ¡A dónde, buen! ¡Felipe, atrás! ¡Felipe, atrás! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí cayó! ¡Busca a Toby! ¡Ya! ¡Felipe! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está, mira! ¡Arriba, ahí! ¡Bonita, Felipe! ¡Paso para allá! ¡Tube! ¡Desdeberto esto! ¡Busca al perro güero! ¡Busca al perro güero! ¡Ahí, para qué agite cristian man! ¡Bravo! ¡ μουooo! ¡Viera! y yo vamos a ir lo haría libre con palma de atuar cualidad palma y hombre y acá ahora y A ver ¡Alla! ¡Lo cagaron! ¡Fuera de la perra buena! ¡Alla! ¡Alla! ¡Sí! ¡Alla! ¡Alla! ¡Mira cabrón! ¡Arriba Felipe mira! ¡Ahora! ¡Alla cayó una! ¡Para el rifle tu! ¡Mentobi! ¡Venga mijo! ¡Muy bien! ¡Mentobi! ¡Arriba mierda! ¡Cuidado! ¡Aquí arriba! ¡Allá cayó una! ¡Arriba Felipe! ¡Arriba Felipe! ¡Aiaa! ¡Sólo! 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 ¡ど personably! a dónde a dónde muy bien a los viejos muy bien aca Felipe arriba, por tu izquierda la abrigo se va a ir se fue la cague aca que era Felipe, por tu derecha ya cazado muy bajo mire aca recoja las colegas ahí cayó la otra ahí mismo acá atrás cuidado volvió acá la andagua mira acá hay una ahí arriba cabrón la tapa ya vaya cagón ahí viene ahí viene ya tuya atrás felipe ahí viene compadre todo lo sin todo lo sin que pasó marcianegue ¡Ahí viene! ¡Felipe! ¡Jajaja! ¡Tolucin! ¡Ah! Mira, me llora el tío ¡Ven, Tobi, bien! ¡Cagalos nomás! ¡Muy bien, déjale! ¡Ahí está el chaco! ¡Ya Tobi, déjale, ya! ¡Ya hambre! estoy me estoy muy bien ¡Déjala ahí! ¡Muy bien! ¡Esa es la madre! ¡Ahí, Felipe! ¡Ah, mira! ¡Pasad para allá! ¿Dónde? ¡Vale! ¡Busca a Toby! ¡No me va a cacherar a caer esa hostia de acá! ¿Dónde que yo? Por ahí está el perro. Ahí está el perro por otro lado parece. ¡Oye, aquí mira! ¡Buena! ¡Buena mi perro! ¡Mira mis dos perros! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¿Ves esto ahí? ¡Ya! ¡Pues en encima, Juan! ¡Por atrás, Stuart! ¡Por atrás, Stuart! ¡Mira! ¡Domingo! ¡Buen calor! ¡Buen calor! ¡Buen calor! ¡Pues allá, cabrón! ¡Buenita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nocado, Toby! ¡Ah! ¡Toby, enocada! ¡Ahí! ¡Ya ahí, Felipe! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Mira esto! ¡Se y usted! ¡Buen calor! ¡Ahí está aquí! ¡Es el marcial! ¡Ey tío, tío! ¡Toby! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Sabe esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! no te vaya a matar la sucia toby toby busca toby va a ver masita vayas cabrón es que arria mira mira que viene toby andas hay dos o lo hago compadre marcial ahí tiene la perra una mira ya cristian estoy ya ahí viene para acá ahí viene para acá ahí viene para acá vaya cabrón ya me hace que este cual le iba a tirar y que pasa que no tiraste nunca ahí felipe por atrás ahí viene toby toby felipe por atrás felipe ahí fue este mira allí viene ahí cayó también le tiraste a buen le tiro dos tiros ya me cagaste ya buen estoy oye el todio mueve el culo estas agravado la perra la perra mira la atras ya don lucid la atras va a caer eso ahí viene de vuelta viene de vuelta estuart 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 bonita bonita ahhh se han arrancado dos tiros felipe mira felipe ahí vi 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 para acá mando usted ya actuar ahhh ahhh venga mate ponte el escupento y ponte es un tiro ponte a recoger jaja 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 déjale ahí muy bien guato ahí acá jaja 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 no quise tirarle por los tecos pares no quise jaja 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 ten encima guan ahí va a tomar nada topa noma es que me la tiran para acá loa dijo el estuval jaja 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 ahí va a caer mira el toby al otro lado no le pide nada al primero aquí mira toby, a los cargos mira, ya cae no cayó mira atrás, felipe ya, ya gopa buena tu, el buen la primera ya gopares no lo digo yo muy cerca muy cerca que toby ahí, arriba, arriba ya, ahí en otro Felipe va nomás Juanita, perro ven tú y tráela venga, venga déjale ahí ya déjale ahí déjale ahí ahí Felipe Juan Palma cuidado cuidado me va a cagar buena, buena, ahí cayó busca a toby se caerán se caerán las dos se caerán las dos se caerán las dos acá, mira, mira dos luchín ahí viene, suya, suya ah, va a cagar vela, voy a botar acá Felipe, por atrás mira mira ahí cayó mira arriba ah, se me burla ya allá se me burla se me burla de todos lados a dónde allí, allí Felipe, por atrás arriba ahí cayó, ah, marido ahora Felipe compañera ya bonita Felipe guion fuere chino jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja chino espere, tu perro jajajajajajajajajaja puta es el perro malo que tal si Pari me tengo que comer tu poco Por atrás cabrón Juan Palma Por atrás Juanita Mira el Toby Mira el Toby de cárter Ve Toby Ven para acá Juan Toby Le he hecho un huevón ¿Quién? ¿Quién? No pasa nada ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Llega a tirar? ¿Ahí? Llega a tirar ya El otro tiro Bueno, ¿qué es? Ahí va, voló la otra cabrón Ahí paró Acá, acá, allá Ah, pues ya Ya, Stuart Ya, ya, frente, frente, frente Aquí, aquí, ya Ya, ahí Ya, ahí Ya, vamos a quitar las cubetas Ahí va otra, colega Ahí va otra, colega ¡Toluchín! Bonita Esa es la carro bonita 10 lucas 10 lucas no ha pasado 10 lucas no ha pasado 10 lucas no ha pasado Oye, que se busca grabar nomás Juan No, vamos a estar reuniéndose Se empurra grabar Ah 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 Ahí viene Ah, ahí anda, mire Ahí está Ahí está No, ya le tocó No, ya le tocó a pluma No ¡Vamos, cala! ¡Vaya, Juan! ¡Vamos, cabrón! No, algo, algo, padre ¡Estoy! ¡Trásla! ¡Oye, la huella se dio a la media vuelta! Sí Estoy muy bien Ven aquí Ya, hombre Muy bien ¡Venga, anda, Juan! ¡La anda, cabrón! ¡Estoy, mira! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No llegó al tirarle, Juan! ¡No llegó al tirar de esa, Juan! ¡Venga! Bueno, llegó al tirarle, Juan It's so easy to love you, baby Easy to love me It's so easy to love you It's so easy to love you, baby It's easy to love me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!